Buenas a todos y bienvenidos a una nueva receta de Cooking. Hoy os traemos una receta muy fácil, vistosa y sobre todo deliciosa. Si queréis aprender a preparar este tartar de salmón con aguacate, seguid viendo este vídeo. Hola Juana. Hola, ya tenemos todo listo para la receta de hoy. 150 gramos de salmón ahumado picado a daditos. Un trozo de salmón fresco también de unos 150 gramos. Un aguacate, un par de cucharadas de yogur pliego, una cebolla tierna picada bien fina, unas ramitas de meldo fresco y también utilizaremos un limón. Lo primero que haremos será picar el salmón fresco, para ir le quitaremos la piel y lo cortaremos a daditos. Ahora mezclaremos el salmón fresco con el salmón ahumado. Y sazonaremos todo con un poco de ralladura de limón, un chorrito también de zumo de limón, sal, pimienta negra molida, añadiremos también un poco de eneldo fresco y la tabuqueta tierna que hemos picado muy muy finita. Lo mezclaremos todo bien. Y ya para terminar añadiremos un poquito de aceite de olivo. Y ahora por otro lado prepararemos la crema de aguacate. Como veis tenemos ya una boqueta en un bol, le añadiremos un par de cucharadas de yogur griegos, un buen chorro de zumo de limón, sal y pimienta molida. Y lo enchafaremos bien con un tenedor hasta que tenga una textura homogénea. Y una vez como veis tenéis la textura cremosa, lo tenemos ya listo. Y una vez ya tenemos el tarta de salmón y la crema de aguacate listos, ya solo nos queda montar los vasitos. Pondremos en el fondo de cada vaso un poquito de crema de aguacate. Y encima que lo haremos el tarta de salmón con cuidado y no sucede el vaso. Y así de rico ha quedado nuestro tarta de salmón y aguacate. Esperamos que os haya gustado esta receta y también esperamos que la hagáis en casa. Si te gusta la receta dale al me gusta, si te gusta el canal suscríbete y si quieres seguirnos en nuestras redes sociales te las dejamos en la cajita de descripción. Nos vemos en la siguiente receta.